Bien amigos, así vamos promediando nuestro programa, nuestro encuentro de hoy en el ciclo de los especiales que hoy dedicamos, más allá de lo estrictamente artístico, también a comentar la gente que nos mira en el exterior del país. Y usted se preguntará, ¿cómo le puedo avisar a cómo ver el programa a determinado amigo que de pronto puede tener imágenes de este festival que estamos emitiendo hoy, de los artistas, por ejemplo, del Festival de la Vaca en Azul, como tantos otros programas del ciclo que ya sabe que no solamente se dedica a la parte artística, sino hacemos turismo en sus diferentes vertientes, también la parte teatral, así que siempre hay alguna sorpresita para presentar a ustedes en este ciclo de los especiales y es bueno que quizás si tienen familiares o amigos en el exterior lo puedan hacer. ¿Cómo se lo envían? Nos envían primero un correo electrónico a bydeproduccionesTV arroba hotmail.com Lo voy a repetir, aunque va a aparecer seguramente en el videograf, velarga ydeproduccionesTV arroba hotmail.com Ahí nos pasan el link de la persona que quiere que le llegue el programa y gentilmente la productora le va a hacer el envío una vez que ya prepara Beto todo el paquetito para enviar de cada programa a algunos ya amigos casi asociados a este club virtual de la televisión a través de la productora B&D. Así que quedó clarito, velarga ydeproduccionesTV arroba hotmail.com Nos dicen a quién lo quieren enviar, nos pasan su face y nosotros gentilmente les vamos a enviar la programación de cada semana a través de internet. Bueno, decíamos, seguimos en esta séptima edición del Festival Provincial y Nacional Fiesta de la Vaca en Azul, provincia de Buenos Aires. Llegó el momento de presentar al grupo de Ramallo, a La Mosca, siempre muy festivos, con Guillermo a la cabeza, siempre prodigando shows muy participativos con el público. Así que vamos con La Mosca desde la séptima edición Fiesta Provincial y Nacional de la Vaca en Azul, provincia de Buenos Aires. Tiene que ser una fiesta que nadie se quede sentado, todo el mundo de pie, a hacer palmas a cantar con el show de La Mosca. ¡Aplausos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toda la noche, así toda la noche Pensás que en la mañana todo estará mejor Pero la vida te trae como el culo Sabes que no hay futuro, solo hay tiempo de perder Habrá que ir juntando pedacitos Armando despacito, un sueño pa' soñar La primera vela será para cualquiera y por el que quiera robarnos la ilusión Y dice Yo te quiero dar algo de corazón Quiremos a festejar hasta que el mundo se arregló Yo te quiero dar algo de corazón Quiremos a festejar hasta que el mundo se arregló Bueno amigos, estamos llegando despacito al final de nuestro encuentro de hoy en los especiales Nosotros nos vamos despidiendo con un tema más de la mosca Desde la séptima edición de la fiesta provincial y nacional de la vaca en Azul, provincia de Buenos Aires Por su atención, muchas gracias Les recuerdo que este programa se está repitiendo el día lunes a las 17 horas Siempre por la pantalla de Canal 2, el canal local de Telerred Pilar Por su atención, muchas gracias Han sido ustedes muy amables Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana El amor que sabe que al final siempre te alcanza Por eso da una vida de ventaja Tírale al que reparte la baraja Quiero estar con ella un poco más Quiero vivir dos veces en la vida Una de mentira Una de mentira Y la otra de verdad Me equivocan para hallar Me equivocarme Conocirme No dejarme equivocar Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volver a hablar Ay, si todo es mentira Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volver a hablar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Puedo olvidarme de su amor Y donar mi corazón para trasplander Mi pluma nunca fue muy elegante Quiero abrirme al pecho y regalárselo Por eso voy para adelante Como un soldado y un ejército Que nunca vencerá Lo ofrece la foto de mi amante Y una violencia Cachada de noca Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volver a hablar Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volver a hablar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na En la fuerte La foto de la amante, a mí la progresiva llama de la hoja Ah, mi psicodesmentirá, en la próxima vida, quiero volverla a ver Ah, mi psicodesmentirá, en la próxima vida, quiero volverla a ver En mi próxima vida, quiero volverla a ver En tu próxima vida, quiero volverla a ver